Ya para terminar esta segunda vuelta y cerrar ya la fase de clasificación, nos toca ya el último partido de visita contra el equipo de Narnianos este domingo y como usted lo menciona, ese sería nuestro cierre debido a que el próximo partido que sería contra Huracán prácticamente nos estaría solo otorgando los puntos debido a la situación que ellos están atravesando. Igual no es para confiarnos ni para decir que ya tenemos asegurado nada, sino es momento de meterle más seriedad y por supuesto ir a sacar el mejor resultado posible este domingo. Sí, porque viendo las circunstancias del pasado fin de semana, al final fue un partido de muchas anotaciones, pero también quizás algunas situaciones que se pueden mejorar, ¿verdad? Porque enfrentar a Sporting no es tan fácil a pesar de que estuvo con siete dentro del campo únicamente y pues sí que al final le pudieron dar la vuelta al resultado a ellos, ¿verdad? Sí, claro, en esta liga ningún equipo es así accesible, pues ningún equipo te va a venir a regalar nada y menos ellos que van ahora en el liderato de la tabla, obviamente ellos se peleaban algo importante y lo sabían, y aunque vinieran con los recursos necesarios, son un gran equipo, por supuesto, nosotros lo sabemos. Tuvimos las de ganar, tuvimos el partido asegurado por un buen tiempo, pero como le digo, lastimosamente las cosas no se nos dieron y pues ahora es momento de poner la seriedad, ¿verdad? Y saber de que hay que hacer mejor las cosas. Ya prácticamente el equipo está clasificado, ¿a falta que finalicen los demás partidos y la última jornada para ver cuál es la posición que quedará? Sí, como usted lo menciona aquí, lo último que resta es asegurar las posiciones porque matemáticamente el equipo ya está dentro de clasificación, las llaves de cuarto de final prácticamente están aseguradas para nosotros, solo sería de, como usted dice, ver en qué lugar quedamos para definir la llave y contra quién nos tocaría. ¿Cómo se trabaja esta serie final al final, pues para lo que son las aspiraciones del equipo? Sí, nosotros siempre desde el inicio del torneo teníamos aspiraciones a, por supuesto, competir y, o sea, dar batalla en el torneo para estar, por supuesto, peleando la gran final y por qué no el campeonato. Nosotros ahora estamos comprometidos y buscando obviamente los mejores resultados y en llaves finales tenemos la mentalidad y sabemos de que ningún equipo nos va a regalar nada y también nosotros no vamos a darle nada por regalado a nadie y vamos convencidos de que podemos pasarle por encima también a cualquier equipo, siempre y cuando tengamos las cosas claras de qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, las hagamos. Sí, la verdad se vino a parar muy bien, lastimosamente no se nos dio el resultado pero ahorita vamos a tratar la manera de cerrar como se tiene que ir a cerrar, ¿verdad? Ahorita de visita nos toca contra Narnianos, esperemos primeramente Dios allá se nos dé el resultado gracias a Dios allá siempre se nos da un resultado, me recuerdo hoy cuartos de final y hemos clasificado también por Narnianos, entonces esperemos desde este fin de semana que se nos pueda dar la clasificación así tranquilo y pasar así sin pena. Viendo lo que es el resto de las jornadas, únicamente ese partido se podrá jugar porque ya el equipo de Huracán se retiró y esto complica porque era el último equipo que ustedes tenían que enfrentar acá en casa, pero ya los puntos serán cedidos definitivamente. Sí, claro, sí, eso estaba platicando ahorita de nosotros, que sí se retiró Huracán, entonces prácticamente ya esperemos cerrar la clasificación en Huete, entonces ahorita solo nos queda Narnianos y ya pensando ya una vez para este fin de semana y esperar que todo nos salga bien. Sí, por supuesto que se cumple con el objetivo porque recordemos que la primera vuelta estuvo bastante difícil ahí para poder tener puntos no solo de visita sino de local y de ahí el equipo retomó una curva ascendente y hay que mantener esa constancia también a la hora de los partidos finales. Sí, claro que sí, tuvimos un mal inicio prácticamente, no se nos daban las cosas, pero gracias a Dios, como usted dice, tuvimos una buena racha, seguiditos, seguiditos, que no perdíamos, hicimos los puntos que teníamos que hacer y gracias a Dios ahí nos metimos ya, estamos en cuarto lugar y estamos ahí, algo cómodos todavía, se puede decir, pero sí estamos ahí todavía viendo, para no poder bajar más de la tabla, hasta incluso si poder subir a terceros, mucho mejor, pero creo que no va a variar tanto la tabla allá en este partido que viene.